Música Espero que sea un evento que les inspire a innovar y a emprender. El potencial que tiene el Estado de Zacatecas en verdad es enorme y de lo que se trata es de creérnosla. Tenemos que pensar que los negocios son de mediano y en la mayoría de los casos de largo plazo. Pero para crecer jóvenes para crecer hay que innovar. Si tienen constancia y disciplina a lo que se dediquen a lo que hagan, les va a ir bien. ¿Qué es lo que están diciendo todos los conferencistas de negocios en el mundo? Que las cosas hay que hacerlas por pasión y hay que hacerlas con gusto. No hay que hacerlas por ambición de querer ser ricos, de querer ser hombres de mucho capital. La gente que le ha ido bien es porque no estaba pensando en hacerse rico con su negocio. Y créanme que lo que todo confide, ningún negocio nace siendo grande. Así es el mundo de los negocios. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!